Amigos, les habla Miguel Ángel Rocha. A continuación les voy a enseñar cómo podemos actualizar la versión china por una en español. Es muy fácil de hacer. Esto es válido para todos los celulares y versiones de Android, sin importar cuál tengamos, al igual que cuál rod chino tengamos. Una vez dicho esto, comenzamos. Lo único que vamos a hacer es ir al Play Store y descargarnos la aplicación de SuperZoo. Vamos a instalarla. Una vez que se haya instalado, nos vamos a salir, no la abrimos. Y vamos a dirigirnos a los ajustes del celular. Vamos a ir al apartado de Aplicaciones. Vamos a ir al apartado de Todos. Y vamos a buscar la aplicación china. Vamos a seleccionarla y vamos a borrar los datos de la aplicación. Vamos a confirmar. Una vez que los hayamos borrado, nos salimos. Y vamos a proceder a abrir la aplicación de SuperZoo que nos descargamos. Vamos a darle en... Los binarios de Zoo necesitan ser actualizados. Continuar. Damos en Continuar. Damos clic en Normal. Y esperamos a que se actualicen. Vamos a dar que sí. Vamos a dar clic en el lado derecho. Vamos a dar los permisos ROT con la aplicación china. Nos saldrá esto. Se ha detectado... Se ha detectado otra aplicación de SuperUsuario aparte de SuperZoo. Esto puede causar conflictos. Puedes instalar esta aplicación. Damos clic en Aceptar. Nos sale instalación completada. Damos a Aceptar. Y como pueden ver, ya tenemos la aplicación de SuperZoo funcionando perfectamente. Y como se podrán dar cuenta, me desapareció la aplicación de VROT. Como pueden ver, pues sigue funcionando todo perfectamente. Para comprobar que tenemos acceso ROT, vamos a descargarnos la aplicación de ROT Checker. Vamos a verificar el acceso ROT. Como pueden ver, pues hasta me sale el mensaje de dar los permisos. Los damos. Y nos dice felicidades. El dispositivo tiene acceso ROT. Esta es una manera fácil y rápida de poder cambiar el ROT chino por uno en español y en especial por SuperZoo. Les recuerdo que esto es válido para todos los celulares sin importar la versión que tengamos. Al igual que la versión de ROT que tengamos. Ya sea china, japonesa o si simplemente queramos cambiar de un administrador de ROT por otro. Hacemos el mismo procedimiento. Descargan la aplicación ROT que quieren. Borran los datos. Y eso sería todo. Espero les haya gustado y más que nada ha funcionado. Y que tengan un excelente día.